¿Por qué te lo pegaste en la fristhi? ¡Noooooo! ¡Tacho! ¡Luis patitos hermosos y suculentos! El día de hoy, amigos, soy con Andy Andy... Andy, Andy... Este es un video diferente, amigos Atrás de cámaras está... ¡Ay, me pica la Dani! ¡Hola! ¡Me pica la Dani! ¡Hola! ¡Te pica! Atrás de cámaras está Dani Un aplauso para Dani ¡Hola! Y bueno... El día de hoy vamos a hacer... No, es que no es un reto, miren Me acaba de llegar esta hermosa cajita Y ya saben, tenemos que probar los dulces Entonces, esta vez quise invitar a Andy Es que siempre estoy atrás comiéndome todo Entonces, amigos, lo que vamos a hacer es Nos vamos... Bueno... No sé cómo explicarlo Nos vamos a amarrar los ojos ¿Por qué? ¡No, dame! A ver, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Miren, yo me voy a amarrar los ojos No... ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! Yo no necesito ponerme esto con que me quiten los ojos ¡Los ojos no! ¡Los lentes! ¡Ya! ¡Hoy venimos más estúpidos de lo normal! Pero bueno, ustedes van a ver primero qué hay aquí Nosotros no vamos a ver, a ver... Tengo miedo, son dulces japoneses, pero me da miedo No tienes que ver los dulces porque si no... Ya vas a ver el siguiente Estoy aquí ¿En dónde? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? No Entonces voy a bailar ¡Hey! 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 ¿Cómo se ha creído? ¡Ay! ¡No, ya lo quiero! ¡A ver! ¡Esto es un mazapá! ¡Esto es un mazapá! ¡Esto no es japonés! ¡Vení ahí! ¡Júramelo! ¡No es cierto, ah! ¡Sí! ¡Esto es un mazapán! ¡Es mexicano! ¡A ver, ya! ¡A ver, cabrón! ¡También es un mazapán! ¡Ahí va, eh! ¡Tiene grande para ti! ¡¿Qué?! Quisiera entender lo que tú... ¡Lo voy a abrir y tú vas a oler! ¡Huele! ¡A cola! ¡Espero que no sepa lo que huele! ¡No, no es cierto! ¡A ver, otra vez! ¡Huele a... ¡Como a chetos! ¡A ver, ahí va! ¡A ver, ahí va! Siento que me está viendo la cara de estúpida ¡No sé por qué! ¡Pero la cara ya la tienes! ¡A ver, abre! ¡Abre! ¡Esperate! ¡Me la estás metiendo toda! ¡No! ¡Sabe como a papas saladas! ¡Como a papas saladas! ¡No, no tiene sabor! ¿Con limón? ¡No, la última! ¡Ay! ¡Eso te muevo! ¡No sé japonés, muchachos! ¡Pero sí todo bien! ¡Porque son papas saladas! ¡Son papas saladas! ¡Son papas saladas! ¡Eso sabe! ¡Sí, está bien! ¡Carga, amigo! ¡Es ASMR! ¡A ver, Andy! ¡Vamos contigo! ¡Ay, estás muy cerca! ¡Ay! 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 Si ven que ella está un poco más alta que yo es porque el banquito que ella está utilizando está más alto que la silla que yo estoy usando ¡Ala! ¡Si era un mazapan! Yo creí que si era un dulce japonés o algo ¿De qué son estas? Están llenos de aire o algo ¡Es un asco! ¡Tengo miedo! ¡Tengo los ojos cerrados y escucho mucho ruido! ¡Tengo miedo! ¡Estoy asustada! Ahí va, ahí va Me huele como mi nola ¡Pruébala! ¡Ya! ¡No te voy a dar nada! ¡Métetela! Me sabe como a... Huele raro, amigos Es como los dulces esos que se te... como que truenan en la boca ¡Ácido! ¡No sé! Es un sabor refresco de lima, así Para un dulce a lo mejor sería completamente diferente Pero se siente el gas ¡Ah! Porque todavía sabe a lima con gas y salado O sea, no es como solo el sabor a lima También tiene sabor salado ¡Se me está bajando! ¡Ah! ¡Oye! Tengo lentes, eh! ¡Dale, dale, dale, mamá! Espero que no sea algo como lo que pasó hace ratito No, yo no quiero un sabor así ¡Tengo miedo! ¡Andy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡No, no quiero! Calcatúa, cállate ¡Ah! 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 ¿Y zapatos? ¡No! ¿Abre? ¡No! 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 ¡No, pero es que tú me lo metes fuerte! ¡O sea, despacito! ¡Babe! ¡Ya ves! ¡Tú me lo metes todo! ¡Jajaja! Es como galleta con mantequilla Es mi puta idea, no sea japonés, pero yo creo que sí ¿Qué rayos es esto? Ojalá, la bolsita se ve hermosa, ¿eh? Está muy fuerte Está fuerte Me huele a palomita caramelada Son muchos, miren, es la bolsita y vienen chingos de... No, abre la boca ¡No! ¡Me está tocando! ¡Me tocó! ¿Qué es esto? ¿Qué sabe a queso? No sé, estoy confundida Cualquiera que ve el sobrecito diría que es dulce Pero no No, no es dulce, o sea, sabe riquísimo Creo que han sido mis favoritos hasta ahorita ¡Ay, me estás dando las toxilas! Hola, tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más ¡Oh! ¡Oh! Espera Sí, eso sí se queda bien Sabe a elote Igual, lo pruebas y te conviertes en un elote ¡Hola! Amigos, antes de continuar Bueno, esta es otra cosa que estaba ahí Es una Pepsi, una Pepsi japonesa Ya probamos lo que es una coca japonesa Y ahora vamos con una Pepsi japonesa Vamos a probarla Uy, ¿es de uva? No, me sabe a uva Bueno, un poquito, me sabe un poquitito a uva ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Sí iba yo, Dani? Es que no estoy segura, pero pues ya ni modo ¡No! Lo del elote fue el último ¿Tú lo adivinaste? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Ahí vas tú Tienes que morderle Ajá ¡Ah! ¿Qué es esto? Me sabe a plastilina ¡Ah! ¡No, no me! ¡Ah! ¡No, sabe a mí! ¡Ah, Dani! ¡No sé a qué sabe! ¡No! ¡Ándale! Como que sabe a miel, pero es una miel muy fuerte No sé ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! Lo que me gusta de este tipo de cajas es que los sabores no son comunes No te pruebas unas papas saladas o algo así Tío, o sea, el sabor es raro No, 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 te tiene que sorprender Vamos a ver, es una cajita, una cajita kawaii, amigos A veces se ve que es un sabor normal y ni siquiera sé si lo estoy abriendo bien ¡Ah! Yo te copié, no, ¿por qué te ríes? ¡Ah! 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 Porque si lo abrió fácil y lo abrió mal ¡Ah! Lo acabo de abrir así, o sea aquí, pueden ver y era de acá, abría así ¡Ah! ¡Ah! Y yo la abrí de acá y la rompí, me valía Pato, la que tiene los ojos vendados soy yo ¡Cuélelo! La verdad otra vez Ay, ¿por qué los cortes? ¿Y qué sabe? Con galletas De vainilla, según esto Oigan, no Esto es chocolate blanco, a mí no me quieren ver la cara No, sí Vainilla con un toque de canela y... ¡Nooo! Y una pizca de azúcar con... Los de limón Dani, ¿qué es esto? ¿Qué? Es algo raro ¿Vista? Va a suele, una, dos, tres Sabe a mantequilla esto Dejó de grabar la cámara, pero probé estas madres y no, no la tiné Y esto sabe a mantequilla, son cuadritos de mantequilla A mí me supieron la leche Vamos a abrirlo, amigos, miren, son estas cositas Aquí te huele Bueno, o sea, esto Rico, mamá Como a fresa, como un dulcecito de fresa Es un dulcecito de fresa, sí, puedes quitarte Los sabores que ha traído la caja son medio raritos, ¿no? Sí, de hecho Pero están ricos Ay, malopata ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Un churro? ¡Muena tus babas! Sabe como a los chetos de garrita, de colmillos, perdón Sí Has toda la razón Sabe a los chetos de colmillos Chetos colmillos Dali ¿Qué es esto? Es un dulce chiquito, amigos ¡Es un dulce chiquito! Estoy sudando Las rebanadas ¿Qué? Nada que ver ¿Qué sabe de rebanada? Pan con mantequilla y azúcar No, no tiene Según esto, es un queso Es un queso esto Esa es una rebanada Bueno, para quienes no sepan que es una rebanada Lo vamos a poner por aquí Para que vean lo que estamos asociando A mí no me sumo a queso Para nada a queso Bueno, amigos Ya vamos con el ¿Qué es eso? ¡Chocolate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, amigos Ya vamos con el último dulce Este lo vamos a probar sin Espírate Este lo vamos a probar Sin taparnos los ojos Ya para terminar el video ¡Wow! Estas son gomitas Son como gomitas, amigos ¿Por qué te lo pegaste en la frití? ¡No! ¡Tacho! ¡Ajá! ¡Ajá de uva! ¡Ajá de uva! ¡Pérate! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te ríe un pelo! Muy bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Acabamos de probar todo Realmente esperamos que les haya gustado Amigos, si les gustó mucho este video Ayúdenos con una manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Recuerden que siempre mando saludos En el pizarrón mágico Y en esta ocasión Los saludos son para estas suculentas personitas Por cierto Ustedes siempre me preguntan ¿Qué? ¿Dónde consigo estas cajas? ¡Chalalala! A ver, aquí en la descripción Les voy a dejar el link directo Para que vayan a hacer su pedido Y pues ahí TokioTrip se los mande Ya dependerá mucho del país En donde esté El tiempo que tardan en llegar Un agradecimiento a Dani Que está atrás de cámaras Su canal, ya saben Es DanFoxChannel Vayan a visitarlo Allá estaremos haciendo unos retos Que todos están pendientes Y algo muy suculento por allá Y bueno Las redes sociales de ambas Estarán apareciendo aquí en pantalla De Andy, de Dani Y mías también Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Fuack! ¿Estás viendo que me encanta? Que vienen cositas Sí, está delicioso ¡Gracias!